Sebastián Rulli ya regresó a México después de pasar varios días en su natal Argentina grabando escenas de la telenovela Lo que la vida me robó. Acabo de llegar de Argentina, nos tocó ir a grabar allá dos días y medio y fue maravilloso, se va a ver espectacular, creo que a la historia le va a dar un realce increíble y la verdad que la pasamos muy bien y yo en lo personal lo disfruté mucho.